Para continuar con el mejoramiento de las vialidades de la ciudad, el alcalde Renan Barrera Concha encabezó el manderazo de inicio a los trabajos de pavimentación en la colonia Nuevo Yucatán, obras en los que se invertirá más de 711 mil pesos. El concejal acompañado del director de Obras Públicas, David Loria Macdub, supervisó el inicio de la pavimentación de la calle 27 por 56 diagonal y 52 diagonal, en un total de 212.76 metros lineales, que incluye guarniciones laterales para conducir las aguas hacia los sistemas pluviales y rejillas. Barrera Concha remarcó que pese a la negativa del Congreso del Estado de aprobar la contratación de un financiamiento para hacer frente a la situación actual, el ayuntamiento redoblará esfuerzos para trabajar en todo el municipio, ejecutando servicios y obra pública con los recursos de los que dispone. El funcionario agregó que además de esta pavimentación, la cual colinda con el Parque San Nicolás de Bari, se están ejecutando otros 17 tramos bajo el esquema de calles integrales que forman parte de la declaratoria por Mérida 2050. No tu visión.